Bienvenida a Argentina. Muchas gracias. Justo estábamos hablando de que no parás, porque no parás y este año menos. No, este año poco, la verdad. Estás de gira desde principios de año. No, estamos de gira desde abril hasta diciembre. De hecho, venimos aquí a tocar al Niceto el día 6 de diciembre. Va a ser mi primer concierto en Argentina, cosa que me hace muchísima ilusión. ¿Sabes? Que eso de tocar siempre fuera de tu país, en tu país también gusta mucho, pero salir tiene su magia también. ¿Y qué nos podés adelantar de este show, ya que lo nombraste? Pues mira, de Bellodramatur, que es un show, es un show muy, es un show donde puedes vivir y experimentar y disfrutar un abanico de emociones muy amplio, ¿no? Es un show donde siempre se puede bailar, donde se emociona uno, donde llora, donde le dedica la canción a su crush, a su ex, a su mejor amiga, donde te identificas con las letras, donde además hay un espectáculo muy visual también de bailarines. Los músicos están muy presentes porque a mí me gusta de repente llevar músicos conmigo que toquen en directo, con arreglos solamente especialmente pensados para el directo. Entonces es un show muy dinámico y tiene un punto también muy nostálgico, que de eso va Bellodrama. Entonces, bueno, ya casi este año termina. ¿Qué probaste de Argentina? Me gusta el dulce, el amargo todavía estoy intentando acostumbrarme. ¿Sabes qué? Para los que venimos de fuera es un sabor que... Y hay que llegar a eso. Que requiere de hábito. Y hay que llegar a eso, sí. Pues probé el Fernet. ¿Y el Fernet te gustó? El Fernet todavía también me tengo que habituar. Ok. Pero de repente me encantan las empanadas, todo lo que es el dulce de leche. Probé también una sopa. Ah, el locro. El locro. El locro. No, el locro. Mirá, acá en Buenos Aires. Está bien. ¿Acá en Buenos Aires o yo en España? No, aquí en Buenos Aires, claro. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces ya... No, pero me fui asado con amigos, con FMK, con Liz Kila, con Stan y... Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿y alguna colaboración ahora que los estás nombrando con tus amigos? ¿Se viene algo? Se vienen cositas. ¿Se vienen cositas? ¿Qué nos puedes adelantar de eso? No mucho, pero es verdad que me siento muy conectada con este país por lo bien que me siento cuando estoy aquí y lo bien que me reciben siempre. Creo que ahora el panorama argentino está rompiendo mundialmente. Es una lección de compañerismo que está dando al mundo entero. Porque yo siempre pienso y siempre he pensado, estoy completamente a favor de que la unión hace la fuerza y estáis rompiéndola por todos lados. Entonces que sepáis que estáis presentes en todas partes. En España ahora mismo está toda la escena argentina, ahora que es nuestro verano allí, nos encontramos en festivales, nos encontramos en conciertos, compartimos todo el tiempo. El otro día de hecho estuve con Nicki Nicole después del concierto de Karol G, salimos por ahí de fiesta. Lo disfruto mucho, me gusta mucho reencontrarme con compañeros. Bueno, y hace poco sacaste un tema con Kea. También, Kea estuvo en Madrid hace poco, hace poco también. Sí, hace nada, hace nada. Ya te digo, todo el mundo, me he encontrado en el estudio, todo el mundo, me encuentro en todo el mundo. ¿Cómo nació esa colaboración? Esa canción, es que esa canción me gusta mucho. Es una bachata que me encanta esa canción. A ver, yo sigo aquí hace años, es verdad que llevamos años como intentando encontrar un tema que para él y para mí fuese acorde a los dos mundos, ¿no? Y además fue muy natural, hablábamos por Instagram, me la pasó un día, me encantó la primera escucha, me subí, vino a Madrid a grabar el vídeo conmigo. Ahí nos conocimos personalmente, porque siempre había sido a través de mensajes. Sí, y nada, es súper, súper amiguito. Qué copado. Súper pana, súper, sí, súper colega. Bueno, y hablando de colaboraciones, tenés muchas colaboraciones. Alguien que yo adoro es Belinda. Ah, ese tío también. Sí. Es una chica muy generosa, Belinda, muy talentosa, y tiene un gran sentido del humor. Yo me lo paso muy bien con ella. ¿Cómo fue colaborar con ella? Pues es que ella y yo trabajamos previamente en una serie para Netflix, que se llamaba Bienvenidos a la IDEN. La hicimos hace, si no me equivoco, tres años y nos conocimos en el rodaje. Entonces yo recuerdo un viaje en una van de dos horas, desde que nos recogían en el aeropuerto, en la estación, hasta el sitio donde rodábamos, donde íbamos ella y yo solas en la van con el conductor y empezábamos a hablar y hablar y hablar de nuestra vida, de nuestra infancia. Las dos empezamos muy pequeñas, nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Sí, tienen dos historias muy similares, muy paralelas. Y conectamos en muchas cosas, muchas maneras de pensar, muchas aficiones, incluso hablamos de todo, de chicos, de maquillaje, de canciones, de todo. Y al final de ese trayecto yo le dije, mira, en el momento en el que tenga la canción apropiada, te la voy a pasar. Todavía no sé si la tengo, pero cuando la encuentre te la voy a pasar. Y fue muy divertido porque ya nos conocíamos de antes y ya éramos amigas. Entonces cuando existe este sentimiento de verdad de que el uno quiere colaborar con el otro y es recíproco, las cosas se hacen muy fácil. Y cuando hay admiración. Mutua, totalmente así es. Eso es fundamental. Sí, así es. ¿Y cómo fue la producción de Bellodrama? Bellodrama, tardamos en hacerlo dos años y medio, casi tres. Es un disco que está producido y escrito entre España e Italia, porque trabajo mucho en Italia y tengo parte de mi vida allí también, o sea, voy muchísimo. Y me siento muy conectada con Italia desde hace cinco años, seis ya que voy y vengo. Además me pilla al lado de España, entonces es como ir a Ibiza, o sea, que está muy cerca. Escribo la mitad de mi repertorio allí y luego lo hacemos en español. Y he aprendido muchísimo, me traigo mucha musicalidad allí, he encontrado parte de mi sonido allí. Entonces eso, ha sido un 50% Italia y un 50% España, Los Ángeles, con autores y productores latinos. Entonces es un disco al que le tengo mucho cariño porque además es que representa un sentimiento con el que me provoca muchas cosas y que me inspira mucho a la hora de escribir que es la nostalgia. O sea, al final el concepto o base, núcleo de este disco es la nostalgia y la melancolía, pero siempre vista desde un, no desde el drama trágico, sino desde el romanticismo, exacto, desde el romanticismo. Y tiene una estética también muy vintage, muy femenina, muy años 70, que me gusta mucho la estética de esos años. No sé, es un disco del que me siento muy orgullosa. Ya estoy preparando el tercero, que aún no sé cómo llamarlo. Yo estoy trabajando mucho en encontrar, en crear muy buenas canciones porque no quiero meter ni un solo descarte, ni una canción que yo pensase que no puede ser single. Entonces estoy trabajando mucho en eso. Y debe ser difícil también, ¿no? El tener que hacer una elección de temas. Sí, he descartado muchas canciones. ¿Escrituiste mucho? Escribo mucho, escribimos mucho. De hecho me pasaba y me paso en el estudio hasta las 3, 4 de la mañana, casi todos los días cuando no estoy de gira. Vivo allí, prácticamente. Allí en el estudio me encuentro con autores que vienen de todas partes de Latinoamérica a Madrid a hacer camps, entonces pues cierro con una. Estuve con Seca también, un crack, es un capo. Estamos cerrando próximas sesiones también. Me sorprendió mucho porque tiene una cabeza, es un tío, es un súper dotado. O sea, es un chico jovencísimo pero es un súper dotado y habla como si hubiese vivido 30 vidas antes. Sí, 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 es muy interesante conocerle. Y lo que te decía, vivo prácticamente en el estudio, escribo sin parar, me estoy juntando con mucha gente, estoy haciendo mucha criba. Estoy siendo muy, muy, muy exigente porque también hay canciones muy buenas que todavía estoy dudando si sí o si no, pero siguen siendo muy buenas. Entonces, no sé, es un disco con el que me estoy poniendo un nivel de exigencia como bastante alto, pero me lo estoy pasando muy bien, creo. Si hay alguna colaboración que te gustaría hacer con algún artista o banda argentina. ¿Sabes? He venido para grabar un vídeo con Miranda, un tema. ¡Ah, mirá! Primicia. Sí, tenemos un temazo juntos y me encanta más el vídeo, súper divertido. Muy mundo imaginario Miranda. ¿Lo están grabando acá en Buenos Aires? Sí, se ha grabado en Buenos Aires. He venido específicamente para hacer esto con ellos y bueno, espero que me traigan muchas más veces esto. Pero es un proyecto que me, es una canción que me motiva, ellos me encantan y ojalá pueda traerlos de invitados al concierto porque sería increíble.